El cantante más polémico de los últimos meses, Justin Bieber, celebra hoy su 20 cumpleaños. Y lo hace sin la que fuera su novia, Selena Gomez, ya que parece ser que ha decidido no invitarla a su fiesta. Y es que según Hollywood Life, Justin Bieber está celoso debido al acercamiento entre Selena y Nial Horan, uno de los integrantes de One Direction. Tenga aún no a Selena Gomez a su lado, quienes sí van a estar con él son sus fans, que ya han llenado el Twitter del canadiense de felicitaciones que llegan desde todas partes del mundo. Asimismo, según Hollywood Life, los amigos de Justin Bieber han confirmado que a la esperada fiesta asistirán las últimas conquistas del canadiense, entre las que estarán las modelos Jordan Osuna y Shantel Jeffries. El exitoso cantante cumple los 20 después de un año bastante movidito, y es que el artista ha protagonizado en los últimos meses numerosos escándalos e incluso ha llegado a ser detenido. Algunos de sus problemas con la justicia han sido el famoso incidente en el que Justin arrojó huevos a la casa de su vecino, o la detención en Miami por hacer carreras ilegales bajo el efecto de sustancias estupefacientes. En este último escándalo le acompañaba nada más y nada menos que su padre, que tal y como revela la revista Rolling Stone, es una nefasta influencia para Justin, ya que se ha convertido en cómplice de todas las juergas del artista. Esperamos que con la entrada de los 20 Justin empiece a cambiar su comportamiento y Kono sin Selena rehaga su vida.